Y ahora, su primera alerta con Mayra Pérez. Le damos la bienvenida a Mayra, y controversial este tema, Mayra, pues muchos van a tener mucho que decir seguramente. La verdad que sí, muchos se van a quedar sin trabajo y no van a poder visitar Tijuana, lo siento por ellos. Hay que cambiar de género entonces. Sí, mejor hablemos del clima. Claro que sí, cómo se mantendrán esas temperaturas. Aquí podemos ver nuestra imagen completamente en vivo en lo que es el área del paseo, precisamente en la ciudad de Pamdéser. Esas temperaturas, cómo se mantendrán para el día de mañana. Ahí podemos ver que las máximas empiezan a registrar los 81 grados. Son temperaturas bastante cálidas para esta temporada, que cabe mencionar. Y esto, bueno, aquí podemos ver también lo que son esos puntos de rocío que se mantendrán en un 15%, descendiendo la humedad y haciendo que también se sienta un poquito cálidas esas temperaturas. Esos vientos se mantendrán de 15 hasta 25 millas por hora por algunas ciudades de nuestro valle. Se recomienda manejar con bastante precaución. Y los siete días, ¿cómo se mantendrán? Bueno, para comenzar a disfrutar ya casi el inicio de fin de semana. Aquí podemos ver nuestras imágenes que registran que esa nubosidad creciente comenzará a llegar a nuestro valle, precisamente, pues ya el día de mañana con una máxima en los 81 grados. Podemos ver también que ya lo que es el día sábado y domingo las temperaturas alcanzarán los altos 80 grados, registrando 84 como temperaturas máximas. Regresarán esa nubosidad creciente para nuestra región, Hernán, durante toda la próxima semana, desde el día lunes por lo menos hasta el día miércoles, descendiendo esas temperaturas por la noche. Está muy fresquecito en la noche y me gusta eso, pero no el viento, por favor, manténlo. Sí, la verdad, que el viento no venga a estropearnos estas bonitas temperaturas que la madre naturaleza nos ha regalado. Exactamente. Gracias, María.